Hace ya una década que la actriz rubia perdió a su querido padre Bruce Paltrow a causa del cáncer, pero Winnet no ha vuelto a ser la misma desde entonces y ha revelado algunos de los nuevos hábitos que adoptó tras la terrible enfermedad que le fue diagnosticada a su padre. La actriz cambió su dieta por completo y se puso muy seria con la práctica de ejercicio y con la exposición a las toxinas. Estas declaraciones las ha realizado a la revista People durante los momentos previos al Stand Up to Cancer, un telemaratón solitario que tuvo lugar el pasado viernes en Los Ángeles y en el que la actriz participó junto a una larga lista de caras conocidas. Winnet ha afirmado que esta es su única vida y por eso necesita invertir todas sus fuerzas en sí misma y en su familia para asegurarse de que está haciendo todo lo posible por llevar un ritmo saludable. Además, la intérprete también confesó sus opiniones sobre el maratón y sobre todas las iniciativas que se promueven hoy en día desde todos los puntos del planeta para luchar contra esta terrible enfermedad. Para ella es emocionante estar delante de las cámaras y animar a las personas a unirse en la lucha contra el cáncer, especialmente cuando lo estás haciendo en memoria de alguien que te quiso tanto y significó tanto para ti.